Hombre que presuntamente retuvo a una gerente de una cooperativa financiera en el municipio de González Cesar fue capturado por la Policía Nacional. En su poder se le halló un arma de fuego, una granada de fragmentación y un radio de comunicación. Esta persona fue identificada como Adonay Parada Suárez, de 48 años. La captura del hombre de 48 años de edad se realizó por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. De acuerdo a las autoridades, una llamada ingresó al dispositivo móvil de la policía que manifestaba que en la cooperativa especializada de ahorros y créditos posiblemente los estarían robando. Una vez conocida la información, se desplazan hasta la empresa, antes se mencionan las autoridades y con todos los protocolos de seguridad al llegar al sitio, observan a un sujeto en la entrada de la cooperativa, quien al notar la presencia policial emprende la huida. Es así que con uniformados lograron la captura de Parada Suárez, quien llevaba un morral negro y en su interior se le halló un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con seis cartuchos para el mismo, una granada de fragmentación y un radio de comunicación. Por otro lado, su cómplice huyó del sitio sin cometer el hecho delictivo. Es así que se le dieron a conocer sus derechos como persona capturada y fue dejado a disposición de la autoridad competente, en donde un juez lo envió a la cárcel. Queremos resaltar la valiosa reacción de nuestros uniformados en la estación de policía González, en donde se logra evitar un hurto a una entidad financiera, una cooperativa de ahorros en dicho municipio. Se da con la captura de una persona de 48 años de edad, a la cual se le haya un arma de fuego tipo revólver, una munición, una granada de fragmentación, de igual manera un equipo de comunicación. Todo el material probatorio y a esta persona fueron dejados a disposición de manera inmediata ante la Fiscalía. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.